Hola, muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas de nuestra radio y televisión universitaria. Estamos transmitiendo el día de hoy desde el set de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y nos retransmiten nuestra radio universitaria once noventa AM. Recuerden que para todas las consultas que tengan por hacernos el día de hoy, está a las órdenes el dos veintidós dieciséis dieciocho y no se olviden de anteponer el cero cuatro si llama fuera de la provincia del Guayas. Amigos televidentes, el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y de una enfermedad que está en los actuales momentos subiendo su incidencia y son las infecciones oculares. Y para esto hemos invitado a dos grandes especialistas oftalmólogos que nos acompañan. Uno de ellos es el doctor Pablo Emiliano Galarza Valencia, quien es graduado en la de médico cirujano en la Universidad de Guayaquil. En abril de mil novecientos ochenta y tres inició sus estudios de oftalmología en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el Instituto Colombiano de Cirugía Ocular. En mil novecientos ochenta y seis asistió al Instituto Oftalmológico del Valle de la Ciudad de México con el doctor Enric Seariza Endo para perfeccionar la técnica en cirugía refractiva incisional y catarata extracapsular con implante de lente intraocular. Fue vicepresidente de la Sociedad Nacional de Oftalmología y Ortóptica y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Es miembro de la Sociedad Nacional de Oftalmología y Ortóptica, miembro fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, miembro de la American Academy of Ophthalmology, miembro de la European Society of Cataract and Reflective Surgery y actualmente se ejerce su práctica privada en la unidad oftalmológica Kennedy Norte, del cual es su director médico. Bienvenido, Emiliano, a nuestro programa Viva Mejor. Gracias, Gilda. Bueno, y tenemos también ahora, como nuestro otro especialista invitado, al doctor José, Alejandro José Valero Rodríguez, quien es oftalmólogo graduado en medicina de la Universidad de Zulia, en el 2006, tiene un nombramiento como jefe de residentes del Instituto Barraquer de América, posgrado en oftalmología en el Instituto Barraquer de América en el 2011, especialización en segmento anterior y cirugía refractiva de oftalmológica, es oftalmólogo de la Clínica de Ojos de Maracaibo, fue oftalmólogo de la Clínica de Ojos de Maracaibo en el 2011 y actualmente es oftalmólogo en Unionsken desde el 2014. Bienvenido, doctor Valero, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Gilda, muchas gracias. No, bueno, estamos aquí, hoy día vamos a tratar con ustedes este tema tan importante, que casualmente en la época ahorita que estamos viviendo, donde se inicia el periodo invernal, o mejor dicho, ya lo iniciamos, porque Dios mío, la lluvia del otro día aquí en Guayaquil, muchos carros parecían bote, se inician pues también estas infecciones virales, bacterianas a nivel ocular, y bueno, de eso es lo que vamos a tratar hoy día, así que amigos televidentes y radioescuchas, estén pendientes porque los temas que vamos a tratar afectan tanto a adultos como a niños y a personas de la tercera edad. Emiliano, dinos un poquito, explícanos, ¿qué es esto de las infecciones oculares? ¿Qué afecta? ¿Es verdad que el ojo se pone rojo, como vimos en la nota? ¿Qué otros síntomas más tienen? ¿Y cómo va el paciente a tu consulta cuando va a hacerse ver por qué tiene estas molestias? Bueno, definitivamente podríamos decir que hay grados de gravedad de infecciones oculares, ¿no? Si son pues infecciones muy lábiles que pueden ser controladas pues muy caseramente, que es lo que normalmente se hace y para eso estamos aquí, para informar y ver que estos tratamientos caseros pues... ¿Sí pueden surtir efectos? No. Ah, ok. No pueden surtir efectos. Entonces, amigos televidentes, no usen tratamientos caseros, perfecto, alquilo del especialista, entonces no hay que dejar pasar el tiempo, puesto que comenzamos con de pronto una comezón, un escosor, picazón en el ojo, se nos pone rojo y acudimos que al agüita de manzanilla. Ah, sí. Eso no hay que hacer. No, 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 eso ya es de los abuelitos con el respeto que se merecen, pero de todas maneras pues tienen ellos que saber que pues hay especialistas que pueden tratar de una forma muy eficaz el problema de su conjuntivitis, de tal manera que podríamos empezar pues a ver si... O sea, zapatero a tus zapatos. Así es. Problemas oculares no hay que jugar porque los ojos son tan importantes, en el sentido de la vista, pues no lo podemos prescindir de él y acudir inmediatamente donde el oftalmólogo. Alejandro, ¿cuáles son las infecciones oculares más frecuentes que vemos ahora en nuestro medio? Y ahora que, como decía hace un rato, inicia la temporada invernal y que como nosotros los médicos ya sabemos que justo en esta época repuntan este tipo de infecciones. La patada china, qué sé yo. Definitivamente lo más frecuente, sobre todo en esta época, son las infecciones por virus. Ah, ok. Sin duda alguna las infecciones virales, lo que llamamos... Otra de esas es la patada china. Es la patada china, que vulgarmente se conoce como patada china, que es la conjuntivitis. Exacto. Ahora, la conjuntivitis puede ser por muchas razones, no solamente virus, también puede ser por bacterias, pero lo más común es que sea por virus. Y generalmente estas infecciones se transmiten y corrijanme si me estoy equivocando. Si yo me froto los ojos y tengo esta conjuntivitis, la patada china, y ahí vengo, te doy la mano, ya te estoy pasando el virus y te estoy pasando la bacteria, ¿verdad? Y si esa persona después va y también se frota los ojos, las contagiamos. Definitivamente crea... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Lavarnos frecuentemente las manos para evitar contagiar a terceros, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es la razón, digo yo, y corríjanme ustedes, doctores, si yo me equivoco, que de pronto los niños que están en edad escolar son las personas más vulnerables. Claro. Porque no tienen los cuidados que tenemos los adultos de que se están lavando constantemente las manos, pues y como ellos juegan, se prestan los juguetes, manipulan, usan de pronto los mismos elementos de aseo que el jabón, que la toalla y obviamente pues ahí vienen los contagios. ¿Es o no es así, Alejandro? Así es. Realmente cuando hay, en esta época todos somos muy vulnerables porque a veces, o sea, la educación debe radicar sobre todo en el paciente, de que no se toque el ojo y esté tocando las cosas. Y esté tocando otras personas. Perfecto.